La antigua nueva función de Samsung Galaxy S24 Series que ha presentado, pero que tu Xiaomi ya tenía. Y me refiero a dos funciones. Una, la de quitar objetos y personas de una fotografía y también la muy famosa Circle to Search que tu Xiaomi ya tiene. Si quieres saber cómo, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio, vamos a hacer la prueba de esta antigua, pero según Samsung, nueva función que tienen los Galaxy S24 Series. Y es que hay una opción que es de quitar personas. Aquí yo voy a hacer la prueba en mi teléfono personal, el Xiaomi 13T. Y he seleccionado una foto que siento yo que no es tan fácil como parece. Y es que aquí hay un sujeto y ustedes lo pueden ver que si yo quito al sujeto, van a tener que mantenerse todavía las escaleras o los escalones y también la línea final de las escaleras. Entonces, esta eliminación del sujeto es un poco difícil, según mi parecer. Y vamos a hacer la prueba quitándolo. Y es que los teléfonos de Xiaomi ya tenían esta función del Circle to Search que Samsung ha promocionado tanto. Y es que no tenemos que salir de la aplicación de galería. Solamente hacemos Tab, vamos a la opción inferior donde es Editar o aparece Lápiz. Luego vamos a la opción de Crear y finalmente a la opción de Borrar. Aquí nosotros vamos a seleccionar que queremos borrar personas y va a detectar a la persona. Voy a hacerlo Zoom para que se pueda ver con mayor precisión. Y es que si yo selecciono la persona y luego le doy Eliminar, miren qué es lo que sucede. Borra la persona y como se dan cuenta, ha borrado bastante bien que no se nota la zona de los escalones ni de la línea final de las escaleras. Está un borrado bastante bueno y luego yo ya lo puedo dar en Guardar y Guardar nuevamente. Y de esa manera he editado una fotografía bastante sencillo. Ahora, algo más que va a ser también esta opción más interesante aún. Y es que si vamos a la anterior foto, aquí ustedes lo pueden ver. ¿Qué es lo que pasa si es que yo le pongo sin datos y lo pongo en modo avión completamente? Bueno, ahora no está mi chip porque estuve probando otro dispositivo, algunas funciones con la SIM card o con el chip. Pero como ustedes pueden ver, no tengo datos, no tengo Wi-Fi. Seguirá funcionando la función porque en los Samsung no funciona. Así que vamos a hacer nuevamente los pasos. Le doy Tab en Crear, en Borrar y en Quitar personas. De todas maneras, como ustedes pueden ver, sigue detectando las personas. Y cuando lo elimino, pues lo sigue eliminando de una manera bastante perfecta. Luego lo puedo dar en Guardar y en Guardar sin ningún problema. No demoró casi nada porque ya he visto en algunos creadores de contenido que esta opción dentro de los Samsung llega a demorar hasta 50 segundos. Mientras que en los teléfonos de Xiaomi no demora absolutamente nada. Otra de las cosas que presentó Samsung en los Circle to Search es buscar imágenes incluso dentro de cualquier aplicación como en el navegador. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ingresar al navegador, ingresamos a alguna página y vamos a buscar alguna imagen. ¿Qué tal si selecciono esta imagen? Pues los Xiaomi ya tienen esta opción que dice Buscar imagen con Lens. Y es que si tú haces Tab allí, va a empezar a buscar todas las imágenes referentes, en este caso a HyperOS. Y como ustedes pueden ver, la búsqueda es perfecta y es la misma que tiene Samsung, ya que tanto los Xiaomi como los Samsung utilizan el Google Lens. Otra de las cosas que estaban utilizando bastante en el Circle to Search es con la cámara y viendo las zapatillas. Pues en estos momentos estoy sin zapatillas, pero vamos a buscar por ejemplo el teléfono de Honor, el X8B. Solamente desde la cámara vamos a ingresar a la opción del Google Lens, esta parte de aquí arriba que ustedes logran ver. Ingreso allí y listo. Ahora solamente tengo que darle seleccionar qué es lo que quiero buscar y buscar. De esa manera va a empezar a buscar el teléfono Honor X8B como ustedes pueden ver. Y funciona bastante bien sin necesidad de abrir otra aplicación. Todo está funcionando perfectamente, el Circle to Search en tu teléfono de Xiaomi. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y si sabes de alguna función con inteligencia artificial que tiene tu Xiaomi, déjamelo en los comentarios. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fersa Bala. Chao, chao.